Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos Raúl y Otilia para los que no nos conozcáis. Hoy queremos visitar un pueblo muy bonito de la Costa Brava llamado Empuria Brava. Hoy vamos a intentar visitar todo lo que se puede ver en un día en este maravilloso pueblo. Tengo que volver por aquí. ¿Es este por aquí verdad? Sí, después es el barco blanco. Este es el barco, mira, la mayoría está sin ruido, sin olor de gasolina, está ecológico. Eléctrico. Esta única empresa que hay el barco eléctrico aquí. Y nosotros estamos aquí 20 años. Por todos el precio igual para dos adultos, el precio es 50 euros una hora. Y una hora tranquila. Justo, mira las casas, la foto, es una hora tranquila con el barco este. Un modo de poner alcohol. Está muy bonito. Y mi marido va a hacer algo que nunca he hecho alguna vez en su vida. Conducir un barco. Mira que era tu sueño mi amor. Pues sí. Uno de tus sueños. Conducir un barquito. Sí. Y privado eh, que estamos solo nosotros dos. Pues sí. Empuria Bravas también está conocido como Venecia de Costa Brava. Y bueno, está lleno de canales como en Venecia. Tipo así, mira. Vale chicos. O sea, tú aparcas el barco delante de tu casa. Sí. Es muy bonito la verdad. Claro. Acabamos de coger un barco que cuesta 50 euros. Y te deja una hora que vayas solo con el barco. Y mira, la verdad que yo creo que vale la pena por 50 euros. Es una experiencia. Ponerlo en los comentarios que os parece. Si os parece caro o... Aquí los niños. Sí. Y las casas. Es que nosotros podemos ir solo por el... Solo por el canal principal. Porque estos los segundos de ir de la izquierda y derecha. No nos deja porque son privados. Ahí vamos a dejarla que conduzca un barquito también. ¿Cómo? ¿Así delante? Vale. Y la Autilia está conduciendo. Cuidado los choques. Mira atrás viene un barco muy rápido. Esto nos va a adelantar. Un barco grande. Mira la casa mi amor. ¿Me compras una por favor? Sí. ¿Quieres esta casa? Esta roja así. Mira que bonita. Esta casita está preciosa. Aquí abajo. Qué bonito. Pues mira. Tenemos Venecia aquí en Cataluña. Yo no lo sabía. Pues sí. Es una experiencia muy bonita la verdad. No sabíamos que era así. Y mira que vivimos cerca de Empuria Brava. O sea una hora y pico de camino en coche. Y no hemos venido nunca esta primera vez. No estamos venidos. El niño cuando está en el barco. Qu Itsurobe. ¿Puedes decir eu amigo? No. Es, sí. El Cleo, Coach Ocko. Un carro o quedó sigues por el mismo modo. Están en la parte de Andarra y yo como este, ¡Suscríbete y estoy seguro! Tu puedes por mí! Por favor, apostlea una vez, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno, hay unas vistas guapas Y luego por la tarde A veremos, seguimos buscando cositas A lo mejor vamos a visitar un castillo Que hay por aquí que también es muy bonito Si no estás suscrito al canal No dudes en suscribirte Así, bueno, activa también la campanita Así el próximo video cuando subamos Pues el YouTube te avisará Gracias Podéis ver esas casas Son de personas normales Todas estas casas de un lado y otro Y bueno, como podéis ver aquí Cada persona pues tiene su barco Y lo aparca aquí como si fuera un coche Y sí, es muy bonito la verdad Chicos, estamos en 9 de abril O sea, no es una temporada alta para el turismo Ni... El sol sí que hay Pero que no calienta mucho Hace 14 grados fuera Pero está muy bien Hace un poquito de aire Pero podemos disfrutar bien del día Bueno amigos Ya hemos terminado nuestro paseito en barco Muy recomendable, la verdad Muy bonito, muy tranquilo Es muy relajante Sí, nos ha gustado mucho Y aparte hay unas vistas Unas casas impresionantes Con barcos Bueno, muy bonito Si tenéis la oportunidad No dudéis Bueno pues ahora vamos a buscar algo Pues son la una y media de mediodía Vamos a buscar algo para comer Y luego pues ya veremos Lo que vamos a hacer Quedaros con nosotros Vamos a buscar un restaurante Que esté bien Bueno, que no sea muy caro tampoco Porque por aquí Como se ve Es un pueblo de ricos así Solo hay coches caros Y bueno A ver lo que encontramos Bueno ya hemos terminado de comer Como habéis visto Al final hemos tenido que venir a Roces A comer Porque en Ampuria Bravas No encontrábamos un menú Que sea un menú Solo era carta Y bueno salía mucho más caro Y entonces hemos decidido Venir a Roces Que queda unos ¿Cuántos? Cinco kilómetros Diez Diez kilómetros Quedaba diez kilómetros Y bueno Roces es un pueblo más grande Y ahí sí que hemos encontrado Un restaurante bastante chulo Y nos ha costado Un restaurante Que hemos comido Un menú Que nos costó 24 euros por persona 24 con IVA incluido Y todo Bueno ya estamos aquí Cerca del castillo De Empurries Vamos a ver si Aún sigue abierto Porque son las 5 de la tarde casi Y no sé si sigue abierto Pero bueno Vamos a echar un vistazo Vamos a echar un vistazo Vamos a dar la segunda vuelta Pues al parecer está cerrado Se me pone horario ni nada Pero como la puerta está cerrada Por dentro Ya no estamos de suerte Me va a dar una vuelta por aquí Por fuera O bueno Y nada Seguimos ¡Gracias! 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 Bueno pues nada Como habéis visto El castillo está cerrado Y nada Nos dirigimos al coche otra vez Y volvemos a Volvemos a ver La zona de playas A ver qué tal está Y bueno Vamos para allá Y ahora nos vamos Y ahora nos acercamos A lo que es la parte de la playa Mirar qué playas más anchas Qué bonito La terraza más chula aquí En la primera línea del mar Es una entrada más chula Aquí tiene una piscinita Bueno No es piscinita Es una Es una plaza Con un restaurante de un lado Y por lo menos Sí Es izquierdo ¿Qué? ¿Estos son los canales? Este es el pueblo Sí Creo, ¿no? Sí Este es el principal Diría yo Y estos son los chiquititos Que hay alrededor Sí, eso es la vuelta Como hemos hecho Nosotros lo hacemos A ver Hemos dado la vuelta Sí Sí, ¿no? Sí Hemos salido de aquí Hemos tirado por aquí Hemos venido así Hemos ido a esta plaza Esa es la plaza Ah, vale La plaza Hemos dado la vuelta Y hemos venido otra vez Sí Hemos dado la vuelta Gracias por ver el video. 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 Y llegar hasta el final. Y nada, pues mandamos un abrazo y hasta luego. Adiós. Adiós.